¡Suscríbete! 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 Quien llego, le dice yo, magnifico, el swagger yo, lo mande to, asi que tirame El líquido, el líquido, el líquido, el líquido En WC, estoy aqui, viviendo lo que esperaba, de jumping, en la gran manzana, produce mi compo No te puedes porque ahi, porque hay una bomba, rica no la mague, pri pri en alerta, mi conecta completa, poca precaución, muchos malos peros, cuido tu dinero, con lo tuyo, con el trabo hermano, llegue de una vez me coronaron, pila de cuellas, discotecas de tapabu y en verano, el chory con los chory van bajando, y en verano, aquí con lo que yo estoy matando, y en verano, es cinco estrellas que yo ando, y en verano poli, ubícame, quien llego, le dice yo, magnifico, el suave yo, lo mande to, asi que tirame, el liquido, asi que tirame, el liquido el liquido, ubícame, quien llego, le dice yo, magnifico, el suave yo, lo mande to, asi que tirame, el liquido el liquido, tirame, el liquido, tirame el liquido, tirame el liquido, si mojame, odiame, estudiame, viviame, bajamo la ampam, o como normal, pila de botella del nube, quiero restaurante, billete, diamante, mucho disensual, poco lo usa, man, y mi visa, tu me excusas, y lo mio, tengo otro nivel, trabaja en el cartel, para la imagen, el iphone, cuidao con el, vende barato, cuidao con el, na' con na' o el chivato, Y en verano, actriz, una que yo te mando, y en verano, es el tema estrella que yo ando, y en verano, tirame el liquido, ubícame, quien llego, le dice yo, magnifico, le dice yo, magnifico, el suave yo, lo mande to, asi que tirame, el liquido, El líquido El líquido El líquido Ubícame Quien llegó Esencia yo Dígame a usted que lo veo El líquido Pero allá La point número 1 Wow La esencia 5 El rey llamarito Claro el piquete Quienes suave, el piquete Quienes suave El piquete Quienes suave, el piquete Delincuente como yo Verdadero con piquete Delincuente como yo Verdadero con piquete Delincuente, delincuente Delincuente como yo Verdadero con piquete En el cuello, en la muñeca y en el valente Cante. Tigue lo más, si que tú lo quieres Cante. Tigue lo más, si que tú lo quieres te dije aún así que tú lo quieres cante, cante, cante ca, 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 cante te dije aún así que tú lo quieres hostia, amor, el mejor entonces por ahí viene con los Leide y con la Moe Rosel en tu party es seguro que vamos a romper party, es seguro que vamos a romper cinco estrellas llegade, siempre destapando, explotando mezclando panita, ten cuidado con tu mujer ella fue quien me invitó y estoy con tu nivel Pensé, me fui y no me pude de pedir Porque mandé cualquier cuero para el żeby Jumms 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 Yana, tú lo sabes, como a menudo el cuero, a mí sí, no le desmanito, tú lo sabes, todo el tiempo. La licencia, de lo que es, mani, dame la luz, bro, dime a ver, poli. No importa en la noche, tengo otra mala pa' matar, la que mala, dale duro, sin parar, te doy lo que te gusta, tome la cama, rabiosa, me la llevo todo en la carroza, no importa si sope, yo regoja y na moza. Mario Alfredo, pon el puerto nuevo, voy a ser metado y yo quiero, pues ya cuero, fino, leve, que me llene de placer, me la rabo con mi toro, mi gente es malo, no tiene, dele y no frene, avanza, acelere, voy demasiado, avanzamos a tonteres, que boli, rati, mani, con la esencia, galli, mujeres, que no hay competencia, canto a mi gente, rey de Puerto Rico, sube los dos, que repienten la ritmo, sube los dos, que repienten la ritmo. Siempre como lloro, me invito así, mi invito, grabe, marito, soy, grabe, vamos allá. Grabe, grave, 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 que notan, tú no sabes. Grabe, 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 grabe. La maldita esencia, manito, vernos por la gente clara, saliendo del sistema. No me estás mal No me puedes llegar Viste un ascensor Marito Aquí no, aquí no Desmonta el curso Yo como lo hago todos los días Tú no lo puedes hacer Son baby Sin estrella Son baby Oye esto, oye esto No voy a estar dando un besito para el peñero Y lo llevo ahí No voy a estar dando un besito Vamos allá Tres segundos, amigo Cámaras luz Están te quietos O cara Tengo hambre Y la cacería es necesaria A comer como sea, no es mi bien Comisaria patria Corriendo leto por toda el área Te ponemos la luz sin cesárea Te gusta, yo lo sé Solo esturocrata Te manso Coge los Apple Mas era más Es que el swag Soy baby Todo heavy le queda Mi fe es más grande que mi problema Le llega en el juego Y no estoy hablando de SEGA Juego uno, dos centros Tampoco es el mega Pa' Gustavo aquí El UFC No se trata El ángel El amor Próximo No se trata Claro No se trata No se trata El ángel El ángel El ángel Esa es una Ya no se trata Daddy Boy Reduction Daddy Boy Daddy Boy Daddy Boy Daddy Boy